¿Qué pasa con el vino? La gente prefiere bebida embotellada por la inseguridad, porque siempre donde van no hay filtros, pero se toma nuestra agua y créanme que nunca nos la han regresado. De por sí lo hacemos, cuando la gente viene y nos pide un vaso de agua, lo hacemos y se les otorga el vaso de agua. Nunca es de que los tengamos contados, simplemente llega la gente y te pide un vaso y se lo damos. La gente que viene y pide el vaso de agua es porque no quiere pagar la botella o algo así, entonces confía en el filtro que tenemos. Realmente nos está bien, así podemos ayudar a la gente para que no tome más refresco, más que nada se obsequiamos nosotros de agua normal o por botella. Bueno, siempre se ha manejado así, siempre se ha manejado así desde antes, se ha acostumbrado a darles un vaso de agua. No se les llega, o sea, realmente hay gente que se llega a tomar solamente agua, no te consumen con otra bebida, pero realmente no te afecta. Lo que nos da son los alimentos. La mayoría de personas toman agua embotellada, quizá por la zona. De todas maneras nosotros manejamos un agua de filtro, es un concepto de agua. Gracias. 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 Gracias.